Mirad, mirad quién está por aquí arriba. Mirad a quién me he encontrado, chavales. Mario Destroy. Pues voy a dejarle un regalito por aquí. Voy a hacer una polla de piedra. A ver si queda bien o qué. Creo que me va a quedar un poco cutre. A ver qué tal ha quedado. Foto para el Twitter. ¡Qué desastre! Vale, pues nada, voy a hacerle una más. Voy a hacerle algo bonito y voy a tomar por culo, ¿sabes? Ahora que está FK. Voy a cavarlo un poquito. Este para abajo un poco, Mario, va. Que no pasa nada. Está ahí ahora a la cueva, cabrón. Un poquito de obsidiana. A tomar por culo. ¿Qué pasa, trolls? Estamos aquí en un nuevo capítulo de cómo trolear a tu vecino. Y nada, vamos al lío a ver. Como veis, ya no está Lucard. Ahora tengo un vecino nuevo. Pero yo echo de menos a Lucard, ¿sabes? Y voy a ver si lo veo y le dejo algún regalito. Veré que es por aquí. Casita de Chusita. Hijo de puta. En fin, no tengo nada que opinar del cartel. Pues nada, me han dicho que vive por aquí, en Lucard. Y voy a buscar su casa. A ver si le puedo hacer un regalo, ¿no? Como recuerdo, ¿no? Para que se acuerde de mí. Nos llevamos bien, en verdad. A ver, a ver qué casa es. Peso mínimo 150 kilos. Te espero... Qué miedo. Casa de Lucard, el pibe de oro. De manera. Pues es esta la casa. Como veis, sí que ha cambiado, ¿no? Antes era más pequeñita. Y ahora se ha hecho una casa bastante grande. Y... ¿Qué hay ahí arriba? Una bandera de Argentina. Una bandera de Argentina. Pues... Creo que se me ocurre algo que le puedo hacer. Voy a ello, ¿no? Voy a dejarlo en un pequeñito recuerdo. Bueno, yo creo que ya está. Vamos a ver cómo ha quedado. Habrá quedado un poco cutre. Seguro. Un poco troll también, ¿no? Es la idea que tienen. Pero a ver, esta bandera de Argentina, ¿en qué se ha convertido? Menuda mierda, tío. Que me he marcado. Ah, bueno, va. A ver, Perchita. Aceptame ahí el teléfono. ¿Qué quieres, qué biche? Esto, esto. Una sala que tengo aquí. De diamantes. ¿Se veía la qué? Sí, de diamantes. Mírale. Bueno, ya estamos con los cuadros. No sé si es para alguna trolea de las tuyas. ¿Eso es, cabrón? No, no. Mírale el cartel y todo. Welcome to Parabas, yeah. Papa. Pasa, pasa. Sigue la anilla roja esta. ¿El resto aún? ¿Tú? No. Sí, para la de diamantes. Entra, entra. No pasa nada, tío. Confía. Bueno, no va a pasar nada. Tiene aquí un desmontado aún, hijo de puta. Qué mamonazo. Bueno, usted. ¿Qué haces? ¿Qué quieres el suelo de Basidian, hijo de puta? Mira para arriba, mira para arriba. Salúdame, que estoy aquí de rival. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! Y no puedo salir por aquí. ¡No puedo salir por aquí! ¡Joder! No pasa nada, tío. No, no pasa nada. Si es una jaula, realmente. ¿Y la lava qué? Pues la lava, mira, tío. ¡Me estoy quemando vivo! ¡Sorry! Es que no hagas opción, cabrón. ¡Qué mamon! He perdido mi pico de piedra. ¡Todo! Joy��. ¡ette en él! ¡Vámon! ¡Vámon!